En pleno Capicor, al lado del mar, rodeado de almendros y naranjos y todo tipo de frutales, con el confort de la ciudad, con una piscina muy agradable y un jardín bien cuidado y, como no podía ser menos, muy automatizado. Todo un lujo para los amantes de la naturaleza. Capicor, situé en bord de mer, entouré de orangés y de amandiers y de árboles fruitiers. Todo el confort de la ciudad, con una muy buena piscina y un jardín muy fácil de entretien. Un regalo para los amantes de la naturaleza, con además un muy buen precio. Este casa, en el área de Capicor, en el mar, en alrededor de las aguas y de las aguas, con un baño y un jardín muy agradable, es un mejor opción para los amantes de la naturaleza, para los amantes de la naturaleza, desejando vivir con el confort de la ciudad. Capicor is located by the sea, surrounded by orange and almond trees and all kinds of fruits, with the comforts of the village not far away. With a very nice swimming pool and well maintained and easy to keep garden, this property is a treat for nature lovers. Capicor is located directly on the beach and from orange and almond trees and all kinds of fruits, with the comfort of a city and a very nice pool and a protected garden. This is a pleasure for the nature lovers. ¡Hasta! ¡Gracias! Si le ha gustado esta vivienda, por favor, pídanos información, sin ningún compromiso. Le atenderemos gustos a ver. Si te gustó este hogar, por favor, contacte con nosotros. Estamos готовos responder a todos tus preguntas. Si te gustó la habitación, pueden llamar a nosotros y nos vamos a servir. Si te gustó este hogar, por favor, contacte con nosotros. Si deseas comprar o vender una vivienda, por favor, contacte con nosotros. Si deseas comprar o vender una vivienda, por favor, contacte con nosotros. Si deseas comprar o vender una propiedad, por favor contacte nos.